Hola y bienvenidos a un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Hoy vengo con un vídeo que es un poco incoherente, porque os traigo Wonder Woman, Historia, Las Amazonas, esta nueva miniserie de DC Black Label, de pocas páginas a mucho precio, y en fin, un formato que he criticado una barbaridad, pero como dice Carlos Torralbo en Guión Dibujo Color, en este programa abrazamos la incoherencia. He vuelto a picar, lo habéis visto en vídeos anteriores, que ya os lo he enseñado un poquito, pero es que el arte de este cómic me parece bestial. Tomos y grapas, lo he dicho también ya muchas veces, enseñó este cómic, este TVO, en sus redes sociales, y dije tengo que ir a por él, porque me flipa este dibujo, me flipa este color, y tengo que leerlo. Así que nada, me he hecho con él, he leído el primer número, y hoy os lo traigo. Así que vamos allá con Wonder Woman, Historia, Las Amazonas. Bueno, aquí lo tenéis, formato grande, como siempre, son 2,16 x 276, 72 páginas a 14,95. De la autora Kelly Sue, The Comic, y Phil Jiménez, en lo que es el arte, que quizá es lo que más llama la atención de este cómic. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos van a presentar? Lo que nos van a presentar, precisamente, es eso, la historia de las Amazonas. Pero nos van a situar en un tiempo anterior, es decir, ¿de dónde vienen esas Amazonas? De ahí el título, y empezamos con una disputa entre los dioses y las diosas del Olimpo. Las diosas protestan porque se sienten ninguneadas, sienten que son súper importantes y no tienen nada de protagonismo, y entonces lo que hacen es, pues bueno, tener un enfrentamiento directo con los dioses. A partir de ahí, ellas tienen un plan, un plan que, pues bueno, tienen que llevar a cabo, cada una de forma individual, pero luego de forma colectiva, y tienen que ir interviniendo todas. Hay una de esas diosas que no va a participar, va a ser una diosa muy importante, esta que no participe, y a partir de aquí van a plantar la semilla de lo que será toda la historia, que ocupará tres volúmenes. Entonces, lo primero que me gustaría destacar es que hay una cosa que está muy bien de este TVO, y es que al principio del mismo, y más o menos a mitad, pues bueno, hay dos splash pages, que lo que hacen es, pues bueno, decirte quién es cada personaje y a qué se dedica. Entonces, por ejemplo, aparecen todas las diosas, y se explica, pues bueno, cada diosa de qué es, o a qué ámbito del mundo o del universo pertenece. Pues una del amor, la otra de la guerra, etcétera, etcétera. Eso también es importante para las relaciones que se van a desarrollar entre estas diosas. Y luego, a mitad del libro, lo que van a hacer es explicarnos quiénes son las amazonas exactamente de la misma manera. Esto lo digo porque a medida que iremos leyendo la historia, es muy posible que haya que volver al principio, o haya que ir a mitad de la obra, para recordar, para refrescar quién es cada personaje y a qué se dedica. A mí me ha parecido muy útil, sobre todo porque, aunque puedo estar puesto en mitología griega, hay cosas que se me escapan. Entonces, entiendo que eso es muy útil y es un recurso del guión que me parece muy inteligente. En lo que se refiere al guión como tal, es un guión que tampoco es que destaque en exceso, porque se ve totalmente eclipsado por lo que es el dibujo y el color. En cuanto a la ilustración, destacaré luego un par de cosas muy importantes, pero en lo que se refiere al guión, pues bueno, un guión correcto, que se sigue perfectamente, que te pone en situación, que te deja con ganas de más. Y en fin, Suede Koenig es una autora que, pues bueno, es bastante prolífica. Ha trabajado en Marvel, ha trabajado en DC, en Dark Horse, en Image, ha trabajado en muchos sitios. Igual que Phil Jiménez, también es un autor que ha participado bastante en Marvel, DC, etc. Pero especialmente en Marvel y en DC. Entonces, saben perfectamente qué teclas tocar, saben perfectamente en qué universo están, y saben perfectamente cómo tienen que enfocar la historia que aquí nos presentan. El guión, como digo, está muy bien, porque es un guión, pues bueno, a priori normal, sin altos ni bajos, bastante regular. Pero, que como he dicho, se ve muy eclipsado por lo que es el dibujo y el color. Es un dibujo espectacular, un dibujo que llama la atención, un dibujo que te vende el cómic, pero un dibujo que a nivel narrativo, bajo mi punto de vista, pues bueno, tiene algún pequeño fallo, porque en algunas ocasiones es difícil seguir la narrativa de la historia. El guión sí que en todo momento lo que hace es ponerte en situación, decir dónde estás, quién es cada personaje, pues bueno, diálogos, etcétera, etcétera. Pero hay veces que en este dibujo tan grande es muy fácil perderse, que el ojo se vaya, que pierdas el texto y te vayas a ver un detalle, porque son dibujos, son viñetas, son casi, casi ilustraciones en cada página en las que te tienes que parar tranquilamente a observarlo todo. Hay infinidad de detalles, me parece que a nivel posgráfico es ultra complejo, mola un montón, es que flipas viendo cada página o pasar cada página y esperas una sorpresa en cada una de ellas. Pero como digo, a nivel narrativo hay veces que te puedes perder. Evidentemente entiendo que esto estará buscado y que en muchos momentos te tengas que perder en la inmensidad de la página, de la naturaleza, del personaje, de los detalles del traje, de, en fin, de lo que sea. Claro, esto, recordemos, está ambientado dentro de lo que podría ser una especie de Grecia clásica. Entonces, claro, hay jarrones que es que a lo mejor estás cinco minutos mirando el jarrón para poder analizar qué es lo que hay en ese jarrón, en esos detalles. Y eso mola un montón. Lo mismo que la paleta de colores, con colores extremadamente vivos, llamativos. Por eso digo que hay muchas veces que se te va el ojo. Estás mirando una cosa, pero es que sin querer tienes ahí otra que te dice, mírame, por favor, analízame. Entonces, eso está muy bien, mola, pero cuidado, peligro, porque hay momentos que, pues bueno, hace que te puedas perder en la narrativa y pierdas un poco el hilo de la historia. Yo también es verdad que recomiendo leerlo dos veces. Es una así rápida para enterarte un poco de qué va, para sorprenderte con el dibujo y luego ya con calma puedes leerlo y puedes ver, pues bueno, qué es lo que sucede con este enfrentamiento entre dioses y diosas, cómo se produce el nacimiento de las amazonas, cuál es su cometido y a partir de ahí el cliffhanger que nos dejan al final, que bueno, promete una batalla que será bastante interesante en el número dos y en el número tres. Ya os digo que la historia me parece bestial, ojalá, ojalá. Y esto, mira, que esto que voy a decir irá en contra mía, pero ojalá cuando esto se recopile en un integral, el integral sea tan grande como los tomos individuales, porque si esto lo reducen seguirá molando un montón, pero estoy convencidísimo de que la experiencia de la lectura de este Wonder Woman Historia a las Amazonas va a ser un poquito menos. También es verdad que hay compañeros de la plataforma que me han comentado que los equipos creativos van a ir cambiando. Yo supongo que van a mantener, pues bueno, la línea que hemos visto en este primer tomo, pero vamos, si de repente en el tomo dos resulta que me van a presentar una cosa totalmente diferente, creo que va a ser un patinazo importante. Entonces, supongo que seguirán esta línea, nos seguirán contando, pues bueno, todo lo que tiene que acontecer, que como he dicho, pues todo apunta a que será una batalla importante, pero siempre y cuando se mantenga esa línea y sigamos, pues bueno, disfrutando en este formato grande de una historia contada de esta manera. Y bueno, antes de terminar, me gustaría decir, pues eso, que de nuevo he hecho un salto al vacío con el DC Black Label, que en el DC Black Label las historias suelen empezar bastante bien y que luego los finales suelen ser bastante castañote. Sí que es verdad que el último DC Black Label, el de Wonder Woman, Tierra Muerta, me pareció espectacular y me pareció de lo mejor del año pasado. Pero en líneas generales, con el DC Black Label, me he llevado sorpresas desagradables, como Batman, el último caballero de la Tierra, como el Cuestión, las muertes de Big Sash, en fin, y otros a los que directamente ni he subido. Así que esto es una recomendación con prudencia. Si no estáis convencidos, esperaros al integral o esperaros a que termine. Yo os iré trayendo número a número en qué consiste este Wonder Woman Historia a las Amazonas y, si no lo hago número a número, lo que haré será, cuando termine la historia, os la traeré toda del tirón. Eso seguro. Así que aquí queda este Wonder Woman Historia, las Amazonas, número uno, la reseña que hacemos en Planeta Fríctico, que, bueno, habréis visto que os hemos ido poniendo imágenes a lo largo del vídeo para que veáis exactamente ese arte que a mí personalmente me ha enamorado y he tenido, pues bueno, que al final comprarme el cómic. Bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Si sois nuevos o nuevas por el canal, os vamos a dejar enlace a otro tipo de contenido que hacemos, por si le queréis echar un ojo. A los de siempre, mil gracias y nos vemos en próximos vídeos.